Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a M Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo, como siempre. Vamos a arrancar el programa de hoy hablando con Vero de la Canal, porque estuvimos con ella y nos cuenta todos los detalles, por supuesto, de su carrera, su presente y cómo se viene. Bienvenidos. Me encanta cuando vienen acá porque acá ocurre la magia, así que es un placer que estén acá. Yo en mi casa voy a dormir, básicamente, pero acá es donde vivo y donde sale toda la inspiración y, como vos decís, mis rituales, porque necesito conectarme con las cosas. Ahora está todo muy prolijito porque los estaba esperando. Pero no, la verdad es que cuando estoy en plena colección, esto está lleno de géneros y de materiales y de encajes y necesito eso de la textura y del sentirlo para que empiecen a fluir las ideas. Esto es como una parte de mi vida y tengo otra parte de vida, de mujer, de madre. Entonces, la realidad es que, bueno, conjugar todo, los tiempos no te alcanzan, como a todo el mundo, pero me gusta. Esa adrenalina también te mantiene como activo. Me dio posibilidades de recorrer el mundo, de mostrar mi arte por el mundo, de poder representar a la Argentina, estar premiada por eso. Así que, bueno, todos los esfuerzos siempre valen la pena. Había que actuar, había que tocar la guitarra, había que bailar, estaba yo. Había que decir la poesía, estaba yo. Entonces, era como que lo tenía. Y después, con respecto a la personalidad, también siempre fui como esto, ¿no? O sea, que no tomo sol, que los rulos, que... O sea, siempre fui como fiel a mi estilo y a lo que me gustaba. Y cuando empecé como diseñadora, dije, bueno, yo quiero ser fiel a lo que me gusta. De hecho, el corset, que hoy está como... Es así, el boom del corset en este momento. O sea, es un ícono de mis colecciones y de mis principios. Y después, uno, qué sé yo, uno siempre sueña, pero la vida te va sorprendiendo. O sea, el poder compartir una pasarela con Jean Paul Gaultier, o cruzarme con Karl Lagerfeld, y que te feliciten por tu trabajo. Esas son cosas que no pensás que te pueden ocurrir. Y bueno, acá estábamos, ocurrió. Acá de Argentina tengo la suerte de haber vestido a todas. Y mira, lo primero que hice así, de manera mediática, fue vestir a Mirta Legrán. O sea, empecé por la puerta grande. Pero bueno, después Tini, Lali, María Becerra, te nombro como... Contemporáneas y históricas. Exactamente, exactamente. Bueno, Susana, Nacha, o sea, todas, 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 todas. Cada una con su estilo, pero también permitiéndome a mí mostrar mi estilo a través de ellas. Ahora, llegás a una Mirta Legrán, que es de un altísimo impacto, porque uno sabe lo que genera Mirta con toda su presencia, con su programa, con su carrera. Vos le propones algo, alguien te recomienda y dicen, bueno, hay una chica a verlo de la canal, que la verdad anda muy bien. ¿Cómo es la dinámica? También hay gente que debe decir, ¿cómo llego? Sí, esa es la pregunta del millón. Bueno, en realidad, mirá, a mí me recomendó Héctor Vidal Rivas para cuando la vestía a Mirta. Yo recién arrancaba, recién, recién era muy chica. Y viste que cuando uno recién empieza y sos chico, sos como un poco más... Un puñado. Más mandado. Entonces yo dije, yo ya sé lo que le voy a hacer. Yo no sé si hoy diría lo mismo, tal vez sí, va con mi personalidad. Pero bueno, le hice como unos, siguiendo la línea de ella, que usaba mucho trajecito en ese momento, pero le hizo unas cosas muy románticas y con los tonos pasteles que a ella le gustan mucho y que a mí me identifican. Y tú, la verdad es que a Mirta le fascinaron y los usó varias veces. Empieza a haber un efecto dominó, tal vez, digo, porque obviamente eso te generó una vidriera espectacular. La gente dice, bueno, primero, lo usa Mirta de la mano, qué bueno que está el vestido, el look. Y ahí me imagino que empieza a sonar el teléfono y decís, bueno, arrancó acá la maquinaria full. Sí, eso me dio como que el nombre empezó a sonar fuerte, pero después lo que fue así como un disparador importante fue cuando se casó Nicole, que ese vestido creo que hoy es icónico. O sea, hoy sigue viniendo con las revistas que salían todos lados y lo piden, y lo piden. Y fue la primera que se animó también a tener como dos cambios de look. Ahora es como muy normal, la novia entra de una forma, después se cambia. Ella fue una de las primeras que hizo eso. Y que se animó con el corset. Entonces, bueno, fue como, la verdad que fue como una novia totalmente diferente. Y tenía mucho que ver conmigo, mucho que ver. Entonces, sí, eso fue un disparador impresionante. Ahora, cuando vos planteás tu estética en tu trabajo, digo, ser disruptiva en un universo de la mamá que a veces tiene ciertos cánones, también es un riesgo, digo, en su momento dijiste, bueno, yo me juro un pleno, soy fiel a mí misma, como lo está diciendo varias veces, pero digo, podría funcionar como no también, ¿no? Puede fallar. Alguna criga tendrías que haber bancado que después se transformó en algo positivo, pero en su momento por ahí no entendieron lo que propusiste, no sé. Sí, eso igual me pasa medio como siempre. Siempre voy como medio de avangar. Entonces, a veces hago cosas que digo, mira lo que se está usando ahora y yo ya lo hice. Me encanta porque soy transgresora, porque soy como una rebelde. Es como Mozart. En su momento todo el mundo decían, ¿quién es? ¿Está loco? ¿Qué toca? ¿Qué hace? Y bueno, tenía como esa mezcla. Hoy creo que Mozart sería un gran rockero. Es como, bueno, yo digo que soy como la Mozart de la moda. Por esa transgresión, ¿no? Las críticas, si son constructivas, siempre las tomo para bien, porque creo que te ayudan a mejorar y avanzar. Y las que son con saña, que a veces hay, la verdad que hago oídos sordos. A veces te duele un poco porque decís, che, pero... Sí, sí, todo el trabajo que hay detrás aparte, ¿no? A veces se meten con eso, ¿no? Con el trabajo, la industria de la moda da trabajo a mucha gente. Yo, atrás de cualquiera de los vestidos que ustedes ven acá, o sea, pasan muchas manas que trabajan. Es la moldería, es el coserlo, después el bordado. Tienen mucho trabajo. Entonces, no es una crítica al pasar, sino que se meten con mucha gente. Pero trato de hacer oídos sordos porque la verdad que tengo que confiar en lo que a mí me gusta hacer. En otras partes del mundo, la mayoría de los diseñadores tienen atrás una gran corporación, que ellos son como los directores creativos, pero, bueno, el resto hay alguien más poderoso que se hace cargo, digamos. Acá somos cada uno, la vamos remando, pero, bueno, hay que reinventarse todo el tiempo. O sea, primero creo que hay que lograr como una identidad y trabajar con eso. Y después, bueno, irte reinventando. Yo, por ejemplo, en pandemia, que no había fiesta, no había nada, dije, bueno, ¿qué hago? Y saqué mi tienda online, primero con tapabocas de autor, que eran como de muy alta costura, todos bordados. Y después fuimos incorporando, no sé, buzos, monos, para que la gente se saque el pijama. Bueno, es ir buscando, siempre cuando hay una crisis hay una gran oportunidad. Y, bueno, es reinventarse e ir buscando alternativas dentro de la línea y de lo que te va a sentir bien. Y esos grandes shows para presentar una línea, una nueva temporada, vos ya lo venís haciendo hace tiempo, ¿no? Sí, yo desde el día uno que presenté colección, hice una puesta en escena. Pero porque me encanta, porque creo que hay que contar una historia y es un todo. O sea, no es tipo, bueno, hago ropa y ya está. O sea, yo antes de empezar una colección, tengo que buscar la fuente de inspiración. Y eso es una historia que me imagino, armo un guión, tenemos un escenógrafo, o sea, hay un montón de gente atrás. Y siempre lo hice desde una puesta en escena. También estudié vestuario y escenografía en el Teatro Colón. Entonces, tengo como esa beta. Y me parece muy importante contar la moda desde ese lugar. Totalmente. Bueno, pero es muy lindo hablar con vos siempre. Sé que también tenés este año, se vienen proyectos, se vienen viajes, me parece. Muchos, muchas cosas. Estamos, bueno, con el Fashion Week de París, Fashion Week de Nueva York. Y hay un par de propuestas más que no se pueden contar. Así que estamos con muchos proyectos, sí. Bueno, muchas cosas. Me quedaba preguntarte, tú también tuviste la televisión en un momento en tu vida, que entiendo también fue, y siempre coqueteas con eso, siempre está ahí la posibilidad. Hubo también un trampolín ahí, en cuanto, si bien te conocía a todo el mundo de la moda, la tele tiene eso de la popularidad, que no sé si te pasó, lo percibiste en la calle, tal vez. Sí, 100%, con corte y confección, la verdad que fue un antes y un después, porque la gente conocía la marca, o a mí como diseñadora de cuando salís a ese lugar, pero la tele me dio la posibilidad de como meterme en el mundo de cada uno. Sí, sí, me dio como una popularidad, sí, que está buena. Totalmente. Me encanta. ¿Algo pendiente, un sueño, algo que te quedó que hiciste? ¿Todavía me faltó hacer tal o cual cosa que hoy se te venga a la cabeza vestir a alguien, tal vez? Bueno, siempre hay que tener sueños, siempre hay que tener, porque es el motor que hace que uno quiera seguir. Si ya cumpliste todo, ¿qué hacemos? Vacío. Así que siempre, siempre, por supuesto, abrir una mega tienda en el exterior, que estamos trabajando para eso, vestir a alguna celebridad súper, no sé, a Taylor Swift, por ejemplo, ¿o no? Vestí a Emma Chaplin en su momento, que es una cantante lírico pop, pero es para un público un poquito más especial, en el sentido que te tiene que gustar ese tipo de música. Pero Taylor Swift sería una buena opción. Gracias por recibirnos una vez más, siempre venir acá a visitarte, recorrer estos espacios que se respira el arte, y nos vemos en eventos, porque siempre decimos a las corridas, pero nos cruzamos en eventos. Siempre, gracias. Vamos a continuar nosotros hablando de Marilyn Monroe, un poco del espectáculo internacional, porque recientemente se descubrió que falleció por las drogas que había consumido los últimos seis años, te contamos. Seis años antes de que su cuerpo fuera descubierto en la cama de su casa, en el año 1962, Marilyn casi muere en circunstancias aún más miserables por una sobredosis de heroína, aunque ese día fue salvada por la interversión de un detective privado. La historia se cuenta en una biografía recién publicada sobre Fred Ottach, primer policía de Los Ángeles y luego investigador privado, famoso en su momento por resolver los casos de estrellas de Hollywood. El volumen, citado por el Daily Mail, se titula The Fixer. Lo cierto es que fue escrito por Josh Young y Manfred Wetspal. Un extracto de este volumen, publicado en exclusiva por El Tabloide, cuenta la historia de cuando fue el propio Ottach quien localizó a la reconocida actriz de la que no se sabía nada desde hacía días. Una ausencia que había preocupado mucho los estudios para los que trabajaba. Después de una de las series de investigaciones, descubrió que se alojaba en un motel en ruinas en Santa Bárbara. A su llegada, Ottach consideró realizar una incursión, pero se encontró ante un dilema. Lo cierto es que al final, Marilyn era una mujer adulta, responsable de sus propios actos. Si quería refugiarse en un motel con algún nombre que le gustara, era libre de hacerlo. Y obviamente, ningún detective tenía derecho legal de entrar en su habitación y esencialmente llevarla de regreso al estudio de cine en contra de su voluntad. Pero al final decidió correr ese riesgo. Sabía bien que los estudios tenían un enorme poder sobre las actrices, incluida Marilyn. Y por supuesto, estaba seguro de que ella no iría a la policía a denunciarlo, arriesgándose así, justamente, a un escándalo que socavaría su reputación. Son las novedades que uno va descubriendo de estas figuras icónicas que siguen siéndolo a través del paso de los años. Y lo cierto es que sigue generando mucha curiosidad, ¿no? Cuál fue la causa de su muerte. Y evidentemente, como cuenta este investigador privado, tenía un serio problema con las drogas. Vamos a continuar nosotros ahora, sí, hablando de Mariam Caleiro, esta tarotista que vaticinó el triunfo de Milei, también, la Copa de la Selección. Y también nos cuenta mucho más sobre esta interesante entrevista donde pudimos justamente charlar con ella, mirá. Sí, mucha gente, ayudo también, hago muchas tareas comunitarias con el tarot también. Uno del tarot lo tiene que usar para bien, ¿no? Así que, como vos decís, esta energía que viene desde arriba, de lo akashico, de lo divino, es la que yo emano. La que yo emano hacia el otro y hacia mí. Argentina, entonces, está en un sendero de recuperación, ahora, digamos, ¿no? Sí, 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 yo lo digo en mis videos. Mariam Caleiro, la tarotista en las redes, que él va a armar un imperio en la Argentina y va a tardar de 10 a 18 meses en que Argentina salga. Un parto no se nace de un día para el otro. O sea, tenemos que ser pacientes y ser inteligentes como él, los argentinos, y poner el granito donde hay que ponerlo. Te llevo al deporte. También tuviste la predicción de la selección argentina que iba a lograr este triunfo. Fue muy, muy, muy loco. La primera carta fue la copa y la segunda salió Messi como el emperador. ¿Te atacan también por lo que me decís? Cuando saben que pones esa energía para la selección argentina, ¿aparece el ataque? Sí, 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 como la parte política también, ¿no? Con el tema de, no voy a dar nombres, pero sí estuve muy atacada en la parte energética cuando predije lo de mi ley. Y de Argentina también, o sea, todo el mundo quiso traer la copa. Y yo lo dije a los cuatro vientos un mes antes que arrancara, que Argentina iba a traer la copa y lo recontra firmé. Así que sí, no, yo estoy súper protegida por mis ángeles, por mi Jesús, por toda la energía del bien, la fuerza del cielo. Totalmente. Todo el mundo puede recurrir a vos. Digo, vos hacés videos que obviamente se ven en las redes, pero si uno quiere recurrir a vos, ¿te puede contactar? ¿Hay alguna manera? Sí, Marian Caleiro, la tarotista. Y después, bueno, ahí en mi página, en el Instagram, van a contactarse directamente a mi móvil. Bien. Marian, bueno, un gusto tenerte acá. Es fuerte la energía que se vive, pero también esa paz que transmitís. Es fuerte, zambemos un poquito, zambemos un poquito, zambemos un poquito. Para descargar, ¿no? Vamos a descargar, ahí está, ves esto. Bailen, bailen, bailen. Gracias por haber pasado. Gracias. Continuamos nosotros hablando de la viuda de Patrick Zweig, porque ella recuerda los últimos días del actor antes de morir. En septiembre se cumplirán 15 años de la muerte de Patrick Zweig, una noticia que conmocionó al mundo por el temprano fallecimiento del actor a los 57 años, víctima de una dura lucha contra el cáncer. Su viuda, Alisa Niemi, de Dirty Dance, y explica cómo Patrick Zweig conoció su diagnóstico y de inmediato supo que le quedaba poco tiempo de vida. Cuando se enteró por primera vez de que tenía cáncer de páncreas, se volvió hacia mí y me dijo, soy un hombre muerto. Yo no sabía demasiado sobre el cáncer de páncreas, pero él sí. Aún así, nunca se dio por vencido. Fue un ejemplo de valentía, coraje y superación ante la enfermedad, y nunca se dio por vencido. La hermana del actor es oncóloga en Texas y nada más recibir el diagnóstico, se pusieron en contacto con ella para que los ayudara, con el fin de hallar el tiempo a las mejores opciones, por supuesto, del tratamiento. Liza cuenta cómo cambió su vida de la noche a la mañana, lloraba escondidas y a pesar de no perder la esperanza, sabía con toda probabilidad lo que le iba a ocurrir. Pero aún así, se aferró a pensar que el caso de Swice podría ser el de uno de los pocos milagros que suceden en la vida. Fuertísimas las palabras de la viuda de Patrick Swice, pero por supuesto, siempre los fanáticos agradecen este tipo de declaraciones, no, y la valentía del actor hasta el último minuto de vida. Vamos a hacer una breve pausa. Lo hacemos disfrutando de Beyoncé con Crazy, porque se convirtió en la primer mujer negra en encabezar la lista de álbums de country de Billboard. Lo cierto es que alcanzó la cima de la lista de estos álbums, convirtiéndose en la cantante de 42 años de edad y en la primera mujer negra en liderar este ranking, lo cual nos pone muy felices. Toda una desafiante, toda una pionera ahí con una voz increíble. Escúchala, ya volvemos. Ya estamos de regreso en M Show Noticias. Y vamos a arrancar ese bloque hablando de Máxima Zorregueta y su marido. ¿Por qué? Bueno, perdón, Guillermo, ¿no? Pero para nosotros es su marido. ¿Por qué? Porque ellos demostraron que son muy buenos en la cocina y esta faceta no la teníamos. Mirá, ahí los vemos. Ambos tienen una agitada agenda, siendo parte de diversas actividades que abarcan muy variados rubros. Lo cierto es que la pareja se presenta en distintos lugares y nunca dudan en ayunarse a los sitios. Es por ello que recientemente se los pudo ver durante una jornada solidaria poniéndose los delantales de chef y realizando algunas preparaciones. No conforme, ambos también oficiaron como los mozos del lugar. La pareja real se convirtió en un verdadero emblema de unión, simpatía y empatía. Así lo demuestran en la elección de cada una de las actividades que realizan en búsqueda de acompañar desde el privilegiado lugar social que ocupa. Lo cierto es que por ello el fomento de la conciencia social es uno de los ejes que ambos persiguen. En este contexto, Máxima y Guillermo asistieron a la campaña de voluntarios de un organismo muy especial allá de los Países Bajos y asiste de esta manera este organismo a personas vulnerables ofreciéndose un plato de comida, actividades y hasta acompañamiento como podemos ver ahí en el momento que ellos están con el delantal sirviendo en las mesas. Muy buena onda, no conocíamos esta faceta y está buenísimo que den el ejemplo y ojalá contagien un poco, ¿no? Si todos hacemos un poquito, se puede. Vamos a continuar. Lo hacemos disfrutando de Nelson Castro porque estuvimos con él hablando, por supuesto, de toda su carrera, su trayectoria, lo que se viene, cómo se encuentra hoy y esto desea. El gusto de encontrarnos con Nelson Castro. Nelson, si bien nos cruzamos en los pasillos, este ratito para charlar no se nos había dado en otra oportunidad. La profesión, porque siempre estás con mucho trabajo poniéndole el cuerpo a la investigación, a las noticias constantemente y esa llama de la profesión no se apaga nunca. Al contrario, cada vez está más viva. Bueno, el gusto para mí de estar con ustedes. Sí, se lo agradezco en la vida. Y forma parte de lo que es ser periodista. Ser periodista no es solamente una vocación, una pasión. Y creo que es una pasión que, a medida que la vas desarrollando, por lo menos en mi caso, y creo que en el de muchos, se ahonda. Y hoy, además, la posibilidad de la tecnología te permite la posibilidad, sobre todo en la televisión, de transmitir en el momento, de mostrar en el momento cosas que están pasando. Y eso genera un atractivo extra. Hay un desafío también periodístico, como bien decís Nelson, de ir ayornándonos a las herramientas que uno tiene, pero también el periodismo tiene el desafío de chequear, no caer en fake news, ¿no? También está ahí porque si no, uno puede tal vez tropezar con mucha gente que está tratando de entorpecer el trabajo, ¿no? Bueno, efectivamente. Y además, siempre lo digo para los periodistas jóvenes como vos, no como ustedes. Ese es el valor del periodismo. Y hoy, en este mundo en el cual mucha gente dice, bueno, ¿qué va a pasar con el periodismo, con las redes sociales? Es decir, precisamente el presente y el futuro tendrán más necesidad de periodistas buenos, porque nos corresponderá a nosotros, serán los periodistas los que determinen con su trabajo, con su oficio, cuál es la realidad de las cosas en medio de una intoxicación informativa que muchas veces es falsa. Así que ese es un verdadero desafío para la profesión, pero es a su vez la riqueza de la profesión, en el tesoro de la profesión y el valor que augura que la profesión tiene una vigencia y un futuro fenomenal. ¿Cómo está hoy el hacer periodismo? ¿Hay mucha presión? ¿Es exigente? No sé, ¿hay mucha competencia? ¿Cómo está el universo periodístico en el país? Te encontrás con una realidad diversa. La competencia es enorme y es buenísimo que así sea. Después, por supuesto, te encontrás con calidad, como en todas partes del mundo, ¿eh? Te encontrás cosas muy buenas y te encontrás con cosas muy malas, ¿no? Creo que el público en general disierne qué es cada cosa, ¿no? Y hay a su vez algo muy interesante como dato que emana de mi experiencia, ¿no? La gente está ávida de que los periodistas le mostremos no solamente lo que pasa acá, sino lo que pasa en el mundo con nuestros ojos. Y ese es un punto muy importante que lo hemos vivido, sobre todo a partir de la guerra en Ucrania, lo cual le da un extra enorme y lo cual, además, a mí me hace sentir muy orgulloso por pertenecer a una estructura como Técnica Anal 13 que comprendió esto y generó esta posibilidad de realizar estas coberturas en un nivel comparable con lo que hacen las grandes cadenas del mundo. ¿A dónde está el fuego periodístico para que uno también le ponga el cuerpo a esas situaciones? Cuando tal vez otro periodista de muy buena calidad o muy profesional diga, tal vez evito ese periodismo más de guerra, más de un contexto hostil, ¿de dónde nace esa búsqueda para poner el cuerpo y tal vez arriesgarlo, no? Bueno, por supuesto es muy personal. A mí me impactó mucho durante los años de formación. Yo tuve una gran fortuna que fue hacer la beca al WordPress Institute que me permitió trabajar en medios estadounidenses. Yo fui productor de Today y de los noticieros de la NBC. Y eso a mí me marcó. Me marcó porque estando ahí me tocó cubrir cosas de enorme repercusión. Yo cubrí el terremoto de México. Y eso se ahondó cuando muchos años después se dio acá la circunstancia de la cobertura de las Torres Gemelas. Ese hecho del destino que hizo que yo fuera el único periodista de la radio y televisión argentina que estuviera allí. Y creo que a partir de ahí nació un camino que se fue alimentando precisamente de los hechos que pasaron y de los resultados que tuvieron y del impacto que produjeron en la gente esos hechos. Lo cual termina generando un estímulo. Es como algo que se retroalimenta. En la medida que el público valora lo que representa el estar allí eso te genera una nueva adrenalina. Y por supuesto que es algo muy único y vos decís algo muy cierto muchos otros dicen que no y está perfecto, no califica. Esta es la vivencia que yo tengo. La familia. Cuando uno dice me voy a hacer la cobertura de la guerra de Ucrania y aparte las imágenes uno las ve donde está muy cerca de la acción, de la situación. ¿Cómo reacciona? Lo sufre, efectivamente. Es todo un tema. Y uno lo tiene que tener en cuenta. Pero es nuestro trabajo. Siempre cuando íbamos al frente de guerra en Ucrania que íbamos con Juan Pablo Chávez con Gonzalo Bañez y con Federico Gandolfi el soldado que nos llevaba me dice le tengo que pedir un favor y le voy a hacer una pregunta. El favor era que yo le llevara el arma el fusil Kalashnikov que él tenía que fue una cosa muy impactante. Y la otra cosa es que me dice mire, vamos a ir a un lugar en el cual va a estar en riesgo la vida de ustedes del cual nosotros nos queremos ir. ¿Usted me puede explicar por qué van ahí? Y le digo mire, la única explicación es porque somos periodistas. No lo vas a entender. Solamente lo entienden los que son o somos periodistas. Así que es así. Hay un Nelson médico también entonces entiendo que ya hay una personalidad que tiene una costumbre de estar ante situaciones conocer lo que es por ahí la profesión más fría en algunas situaciones pero digo, a uno lo cambian ese tipo de experiencias lo vuelve de otra manera de una guerra un episodio social muy conflictivo. por supuesto, valorás mucho la vida valorás mucho lo que tenés valorás mucho lo que son los afectos valorás mucho lo que es además el contexto de trabajo en el cual eso se desarrolla porque vos ahí tenés noción de no solamente lo que es la vida sino lo que son los afectos y lo que te estimulan esos afectos para hacer cosas ¿no es cierto? es una mezcla de cosas afectivas muy fuertes ¿no? que creo que terminan generando una sensación no una sensación una realidad de enriquecimiento cada vez que pasan esas cosas yo me siento enriquecido. Sé que hay un Nelson Castro con mucho humor porque también en los programas porque a veces lo ven solemne ¿no? como más en la noticia también el contexto de comunicar muchas cuestiones complicadas de contexto país pero hay un humor ahí hay un tarico que ha logrado Sí, no, pero por supuesto a mí el humor me encanta a Tarico Atene lo traje yo Exacto Así que no fue que fue una imposición sino algo que hablamos con Carlos de Lía en su momento y terminó generando ese boom y además demostrando esa genialidad que tiene Ariel que su único fue un cambio en su carrera así que a mí me encanta yo tengo muy buen humor ¿no? pero lo que vos decís mucha gente me decía yo creía que usted no se reía le digo no, mire las cosas que yo tengo que cubrir muchas no generan risa pero a mí me encanta yo tengo muy buen humor y creo que eso me ayuda fundamentalmente en todo ¿no es cierto? y además humor para mí mismo ¿no? yo me río mucho de mis cosas y cuando me veo imitado con todo lo que significa el sarcasmo de las imitaciones y demás así que lo tengo presente y se lo agradezco a la vida Frente a algún editado algún meme me parece un Nelson o las risas que se dieron en esa mesa de creo que de Mirto de Juanita Sí, sí a mí me divierte muchísimo además cuando lo veo y yo ya sé digo mira esto es para memes esto es para memes esto es para memes así que yo lo disfruto enormemente y lo entiendo y me divierto porque además yo haría lo mismo de otros y además es una cosa interesante siempre me hace sentir en un pie de igualdad porque generalmente nosotros estamos acá y voy a decir mira me voy a reír de él de él de él de él que no puede reírse de mí por eso a mí eso me vino muy bien y me gusta mucho para mostrar a la gente mira también hay lugar para el que se ríe de mí para que digamos me da una cierta tranquilidad moral si querés para decir estamos todos en un pie de igualdad Nelson doctor médico ganó me parece mucho la profesión como periodista pero también está ese conocimiento cuando empezó el camino como profesional te imaginaste que iba a ser hoy esta realidad o por ahí había un médico que tiraba más para ese lado no por supuesto que nunca imaginé esto uno puede proyectar cosas y demás siempre mi proyección estaba el ejercicio de las dos profesiones no es cierto la notoriedad hizo que la medicina tuviera que quedar de lado porque la exigencia horaria que te genera esto es imposible incompatible con la medicina pero no la perdés nunca la medicina yo estudio mucho medicina el COVID fue una una circunstancia que expuso o puso a mi parte médica con un protagonismo muy importante en los medios con la enorme responsabilidad que eso significa y yo le agradezco a la medicina la formación del pensamiento la medicina te da una actitud de pensamiento deductivo inductivo permanente que uno lo usa permanentemente en la vida y en esta profesión mucho más la última para liberti te agradecemos el son este rato algún pendiente algún deseo algún objetivo profesional o personal que todavía esté ahí a la espera de concretarse siempre lo hay te podría decir decena por lo tanto no tiene sentido decirlo porque muchos son obvios porque el día que no lo estuviera en esta profesión se acabó así que digamos es un motivo de vida todos los días hay algo que uno dice mira me gustaría hacer esto recién salimos de la reunión de producción me gustaría hacer aquello y demás así que eso está presente y se los transmito como insisto proyecto de vida fundamentalmente y obviamente en la profesión es esencial el día que no tengas proyecto curiosidad ganas de hacer esto y aquello está terminado tu camino en esta profesión y yo por suerte tengo muchos totalmente así será en televisión en radio lo disfrutamos San Nelson Castro y gracias por este ratito muy amable gracias chicos a ustedes gracias llega el momento de hacer una breve pausa lo hacemos disfrutando de Celine Dion porque es la canción y por supuesto más taquillera de la historia lo cierto es que James Cameron el famoso director canadiense se convirtió en el más taquillero de la historia del cine con tres de sus películas entre las cuatro que más recaudación lograron hasta ahora lo cierto es que Titanic es la número uno y sigue siéndolo comparándolo con otras dos de Avatar una del 2009 y 2022 también dirigidas por James Cameron así que todo un lujazo vamos al corte disfrutando del talento de Celine Dion y esta voz inconfundible y este tema inolvidable ya volvemos There's nothing I feel And I know that my heart will go on We'll save you forever this way You are safe in my heart and my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on And I know that my heart will go on canción que la arrancamos a trabajar el año pasado y recién salió ahora porque fue muy minuciosos con la producción y todo en el medio vidrieras importantes como la palusa vive latino si increíble yo bueno estoy muy agradecido con la oportunidad que tuve de poder ir a al lola y al vive latino que siempre lo soñé mucho y siendo de perú también es verdad que no hay muchos artistas que logran logran entrar a los festivales cuando merecen la verdad bastante y nada agradecí agradecido de que me haya tocado a mí de verdad que fue un sueño hecho realidad muchísimas gracias por 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 invitarme y por tenerme un rato y a mí me encuentran como jayz.oficial jayz es j-a-z-e.oficial así me pueden encontrar si desean buscarme y nada muchísimas gracias ya digital todo en spotify youtube todo está ahí disponible para que lo puedan escuchar así que espero que les guste y muchas gracias vamos a continuar nosotros hablando de los famosos que sorprenden a su fan Lenny kravitz fue noticia por un gesto insólito mientras se encontraba de vacaciones en méxico el cantante estaba recorriendo las calles de escadón cuando decidió parar a comer en un puesto callejero la sorpresa fue mayor cuando decidió subirse al auto ambulante y ayudar a los trabajadores en la cocina y en la venta de hamburguesas lo cierto es que entre pedido y pedido no faltaron los bailes las fotos con los comensales que no podían creer quién se encontraba del otro lado del mostrador por supuesto impresionante y lindo gesto a él le pintó y se puso a hacer hamburguesas la cantante por otro lado taylor swift no sólo sorprendió a los novios este siendo parte de su festejo en new jersey sino que además los homenaje con su hit black space y una tarjeta hecha a mano con la letra de la canción y quien no se queda atrás es harry styles que uno de los conciertos de su gira love on tour divisó un insólito cartel en la platea en él una mujer embarazada de cuatro meses llamada sydney le pedía si le ayudaba a realizar el famoso gender rival y no pudo resistirse a semejante pedido e inmediatamente agarró el globo negro que revelaría si se trataba de un niño o una niña y de esta manera le concedió el deseo a su fanática también vamos a hablar de un gran talento paul walker que tenía un gran corazón estaba en una joyería de santa bárbara en california donde se topó con una pareja que buscaba un anillo de compromiso el exorbitante precio de la joya los obligó a irse con las manos vacías lo cierto es que terminó comprando la pieza valorada en 17 mil dólares y le pidió a la vendedora que lo mandara a la casa de los novios de manera anónima pero bueno se supo vamos también a hablarle a de él porque la británica tuvo un gesto con las víctimas de los incendios en la torre grenfell un edificio de viviendas sociales de 24 pisos que dejó al menos 80 muertos a los días de enterarse la británica se acercó a la estación de bomberos de chelsea con tortas y masitas para agradecerles a estos héroes por su valentía y compromiso gran gesto el día de él que tiene una voz inconfundible y nos alegra muchísimo de estos grandes actores que tienen una carrera impresionante y que tienen un buen sueldo que se tomen este tiempito no de poder tener la empatía de ver lo que está sucediendo y poder aportar ese granito de arena eso se valora un montón vamos a despedirnos si nos vamos con john lennon con este temón stand by me porque porque el libro que reveló que yo con uno fue quien le enseñó a john lennon a consumir heroína polémicos desató todo este libro lo cierto es que los secretos de los beatles se llama all you need is love y ya salió la venta desde el 11 de abril está basado en distintas entrevistas sacadas de el otro libro de love you make de 1983 escrito por steven gains y peter brown asistente personal de más del manager de los beatles estamos hablando de brian spain en ese libro uno de los autores declaró que había un código de silencio en torno a los beatles y ellos no creían que nadie fuera a contar la verdad esta nueva versión abunda en secreto sobre la banda como la disputa entre los rollinson y los beatles por klein justamente el manager y otro capítulo también se refiere a como yo con enseñó a su pareja lamentablemente a consumir heroína entre los textuales ella dijo lennon no tomaría nada a menos que quisiera hacerlo y john quería probar nunca se inyectó sino que simplemente la aspiraba confesaba impresionante estas declaraciones y lo que vamos conociendo de nuestros ídolos con el transcurso de los años gracias por estar ahí del otro lado si te querés comunicar con nosotros lo puedes hacer vía twitter o instagram arroba en el show tv el mío a gabriela guión bajo sobrado nos vemos hasta la próxima quédate por la pantalla de ciudad magazine y Gracias por ver el video.